Las mentiras de López Dóriga, de Ferriz, de Reforma, son siniestras, son perversas. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Durante todo el fin de semana, tanto Joaquín López Dóriga como el diario Reforma movieron en sus cuentas de Twitter una fotografía en donde aparece el presidente de la República acompañado de integrantes de la familia Tadej, asegurando que en esta imagen estaba Guadalupe, la nueva consejera presidenta del INE, y por lo tanto, el presidente había mentido cuando dijo que no la conocía. Posteriormente, el hermano de Guadalupe, Tadej, aclaró que la mujer que aparecía en esa imagen no era su hermana, era su esposa, derrumbando una vez más una de las noticias tanto de Reforma como de Joaquín López Dóriga cuando se refieren directamente a Andrés Manuel López Obrador y que solamente tienen la intención, por supuesto, de golpear. Por su parte, Pedro Ferriz afirmó, basado también en una cuenta de Twitter, que él le quiso dar validez, que el presidente de la República se había infartado por cuarta ocasión. E insistió constantemente e incluso afirmó que el gobierno estaba ocultando información. Hay gente que dice, ¿qué irresponsabilidad? No, no son irresponsables, son perversos. Son personajes y medios de comunicación que saben perfectamente lo que están haciendo y la finalidad que buscan, debilitar la figura de un presidente de la República para justificar acciones golpistas. Es así de claro. Dejemos de lado que solamente son fake news, dejemos de lado que son errores al momento de manejar una cuenta de Twitter, dejemos de lado que es el becario que se equivocó al identificar a alguien en una fotografía. Tienen, tienen una estrategia, tienen una agenda que está perfectamente encaminada, sobre todo al final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que cuenta con integrantes del gran capital que no se han sentido cómodos con la presencia del tabasqueño en la silla del águila. ¿Y por qué no se han sentido cómodos? Porque se han tomado medidas, acciones que afectan sus intereses, sobre todo en materia de recursos naturales, como fue la ley minera o la reforma, la reforma eléctrica. De eso se trata la perversidad de López Dóriga y de Ferriz, así como también de reforma. El caso de López Dóriga y de Ferriz, dos personajes que se formaron, que se forjaron en la vieja guardia, en aquella que consideraba el periodismo como un negocio, en aquella que sabía que esto era de relaciones públicas y que por lo tanto había que estar cerca del poder y de vez en cuando darle de golpecitos para que te voltearan a ver y te callaran la boca con un buen fajo de billetes o con una buena serie de contratos. De eso se trata precisamente el periodismo que ha hecho Ferriz y López Dóriga. Y por eso es que continúan en ese marco, ahora sirviendo a los intereses contrarios a Andrés Manuel López Obrador. Nunca entendí de verdad por qué a Joaquín López Dóriga se le decía teacher. Cierto, tuvo una época en donde realizó periodismo de investigación con trabajos sumamente interesantes, pero al final cayó en la banalidad, cayó en la superficialidad que te da el hecho de ser el consentido de Televisa, con todo lo que esto representa. Esa silla que durante mucho tiempo la tuvo Jacobo Sabludowsky. Que ojo, yo no cuestiono la capacidad o la preparación de estos personajes, cuestiono su honorabilidad, cuestiono su honestidad, cuestiono su compromiso en realidad con lo que es el periodismo y la denuncia por parte del periodismo. Eso es lo que cuestiono. En el caso de Pedro Ferriz, pues un heredero de un gran apellido, efectivamente también un apellido que se forjó en esas épocas, un personaje Pedro Ferriz que en cuanto tuvo la facilidad de hacer negocios en los medios de comunicación se olvidó que era periodista y que por lo mismo, simple y llanamente se dedicó a soltar mentiras, a soltar críticas, a soltar ataques al por mayor sin la mínima rigurosidad al momento de presentar alguna de estas. Entonces son personajes, insisto, muy cuestionables, pero que tristemente siguen teniendo seguidores, tristemente siguen siendo fuente de información para muchas personas y eso lo aprovechan para vender, para vender sus servicios. En el caso de Reforma es un medio de derecha que toda la vida ha sido así, que toda la vida se ha comportado de esa forma y que a final de cuentas con Juan Pardiñas al frente perdió sus atisbos periodísticos y se terminó de confirmar como un medio de comunicación, no un medio periodístico. Como siempre un gusto, como siempre un placer.